Bueno señores, andamos de pesca, pesca en la prensa Tartillo, pesca y cacería, andamos a nivel de bote, vean, a nivel de bote, para que la gente lo pueda observar, estamos a nivel de bote, aquí en el entorno de la presa de Tartillo, ya hemos pescado, tenemos ya los peces ahí preparados, y ya tengo al compañero de pesca, a Francis, quien es mi mecánico de cabecera y hoy también me está acompañando a pescar, y está por ahí preparando el pescado, bien Francis, va muy bien, bien, entonces señores, esto es a nivel de pesca en la presa de Tartillo, vamos a preparar el pescado, y seguimos en esto. Los señores estamos ahí, cuando pegan el ojo, va pescado, y bote ahí a la esfera, forma allá, nosotros aquí, pidiendo pecado, a la orilla de la presa de Tartillo, ahí está, ahí está, ahí está. Limpiando peces, eh, jejeje. Yo creo que le gusta a Sandy Gómez, pesca y cocina, en el entorno de la presa de Tartillo, ahí está, nítido, eh, una pesca en bote, acompañado de Francis, está ahí, está impiando de pescado, nosotros estamos a nivel de cocina, y lo estamos haciendo bien, ahí está, Sandy Gómez, como te gusta, eh, pesca y cocina, entorno de la presa de Tartillo, tómalo. A, BUTAM, BUTAM, POLA, PILA, putاo, DOAM, PILA, TÁNDespě, AGAIN, E, E, BOTAO LO, MUCHO, santi gómez comiendo ya verlo ahí ve el pescado con frito míralo ahí dice france ese ya la cabeza de la yve gracias al señor afrodo gómez y ahí está mira la mía aquí santi gómez y ahí está y todo apagado llave todo apagado ahí está todo bien papá yo le acabamos de preparar el almuerzo mire conseguido aquí mismo en la presa de atillo vea pescado con frito en la presa de atillo donde en la presa de atillo papá te vi te veré cuídate bueno señores acabamos de disfrutar ricos alimentos pescado frito con plátano aquí en el entorno de la presa de atillo y ya estamos preparando el bote vamos rumbo a cotui ya lo sabe todo bien un vídeo especial para sandy gómez allá miami florida vamos a sandy y 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 Bueno señores, ya de camino, vamos a dar un tour, un tour por el muro, la presa de atillo, y luego vamos para construir. Presa de atillo, vamos a dar un tour, por la parte de atrás, vean el muro. En el muro, y en breve vamos hacia otro, pa, pa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver.